Ya, claro. Creo, ¿no? Sí, Tamara entra por Ledley y Ledley se quita la única y de la única vuelve a corazón. Vuelve a corazón. De ahí forma su proyecto, creo. De ahí su proyecto, no sé qué pasó. De su proyecto, creo, va a puro sentimiento ya. No, de su proyecto ya vuelve a corazón. Vuelve a corazón cerrado. Sí, yo porque... Yo recuerdo que... Me hicieron que le diera palabra de despedida porque se habían enterado de su proyecto o de puro sentimiento. No recuerdo muy bien. Ya. Total que se dio este... Que entró Nicole por Ledley y después de Nicole vienen las gemelas. Las gemelas. Su primer evento, su primer chivo, como nosotros le llamamos como músicos, no sabe dónde fue, fue en Juliaca. Frío. Yo recuerdo que nunca bajaron. Bajaron una canción y se metieron al bus de nuevo. ¿Ah, sí? Por primera vez que habían ido al frío. Wow. Entonces que... Después de las gemelas... Porque de las gemelas se quedó una o más. Porque Ana Claudia chivió un tiempo y se quitó. Claro. Y se quedó Lucía. Bueno, yo dejé a Lucía. Ledley volvió. Ajá. Pero cuando estaba yo... No, no. Cuando yo estaba... No. No. Yo me había quitado. Y Ledley no estaba porque Ledley ha regresado, creo. Algo así. Ledley regresó después. Ya. En la delantera se quedó... Te quedó Tamara. No. Se quedó este... Las gemelas. Las gemelas. Irma, Chapa, Fran y Quintiabla. Y Nicole. Y Nicole. Y Nicole. Y ya pues de ahí empezamos... ¡Ah! Me estábamos olvidando. Susana Alvarado, pues. A Susana. Susana Alvarado. No recuerdo qué año entró, pero en Susana... También fue casi un poquito como que yo hace poco, cuando tuve la oportunidad de conversar con ella, se lo dije. Yo recuerdo que yo escuché un rumor que estaban por sacarte a ti de corazón ya. O sea, estaban por sacarla porque como recién entró y le probaban un tema a otro y como que de repente... Yo escuché ese rumor, no sé si sería verdadero o falso, de que creo que le daban un tema y como que no les pegaba los temas. Ajá. De ahí, este... Creo que Susana le pega el tema que hizo con Nicole. Este... Fue mi culpa. Ajá. Fue mi culpa el final de... De ahí entra con... Nos critican. Y los que nos critican. Y esa canción empezó a pegar, pues. Ajá. De ahí, este... Y ahí viene No eres único. No eres único. Y ahí total que ya... Así que, oh, Susana, hasta el día de hoy, pues, ha superado mucho. Como todos, ¿no? Como todos. Yo también entré así, ¿no? No entré con lo que ahora sé. Porque todo... Día tras día se aprende. Vas aprendiendo. Se aprende. Y para qué, ¿no? Para qué les felicito. Corazón está mostrando otra clase de espectáculo muy bonito. Claro. Y veo yo... Veo a veces en YouTube sus videos de Susana, ¿no? Como un cambio radical en lo que es este... A lo que entró, a lo que es ahora, pues, ¿no? Su desenvolvimiento en el escenario y todo, ¿no? Claro. ¿Cómo manejabas tú el desenvolvimiento escénico? Porque entiendo que tú entraste un niño, te formaste prácticamente Corazón Serrano. Me formé. ¿Edwin te sugería, te decía, mire esos videos? O ya fue por... Yo iba viendo los videos, pero más sugerencias tenía el sonidista. Porque siempre estaba ahí atrás. O sea, a veces había momentos como que yo... Como que me molestaba. Lo voy a así. Me molestaba. Siempre se renegó. Que estaba viendo este video de Ewin. Y en varias oportunidades con Ewin hasta... Hemos ahí discutido y toda la cosa, ¿no? Ya cuando ya estás diez años en corazón, hemos tenido así palabras con Ewin, ¿sí? Ajá. Y... Pucha, y... Este... Pero me han servido, mira. Me han servido. Ya. Me han servido hasta hace poco. Este... Yo, como te repito, converso con Ewin mucho a veces por WhatsApp. A veces para ocupados, a veces conversamos. Y... Hasta ahora recibo muchos consejos de él. Ya. Y yo recuerdo que... Yo era jodidazo, con... Yo jodía a la chica. O sea, en el modo así, de la jodía, sí. Sí, pero... En el sentido de jodido... Estaba viendo la transmisión la vez pasada que estaban con... ¿Quién estuvo? Nicole, creo. Y que decía, tú agarrabas... Ah, una botella. Sí, sí. Apagaba la luz del bus y los zapatos. Los jodías. Le tiraban los zapatos. Ya sabían qué era, pero... Pucha, pedo. Así, en ese modo, era jodido con ella, ¿no? Y entonces, este, Luis... Se dio la oportunidad de trabajar con corazón. Nos seguimos trabajando. Y... Como dijo León y lo afirmó... O sea, hay mucha gente que dice... O lo toma así... Oye, ¿por qué te botaron de corazón? Ajá. Lo botaron de corazón. No. O sea, yo me quito de corazón. Tú te quitaste. Yo me quito de corazón. En un momento... Digamos, de estrés. Mucho trabajo había. Y ya. Yo estaba cansado, así, estresado, hasta que dejé de ir. Ok. Dejé de ir. ¿Así, sin avisar? Sí, sin avisar. Ya. Y dejé de ir. De ir a este... Quise ir. Quise ir. Las cosas son así. Ya. Quise ir de nuevo, como a las dos semanas. Y él ya había organizado el casting. Ok. Pero que corazón anduvo como un mes sin animador. Sin animador, sí recuerdo. Las chicas animaban, animaba el Frank. El Frank, sí. Frank me decía, cabezón de miércoles, que me hacen animar a mí por tu culpa. Ahí se lo Frank me decía. Ajá. Y entonces que vi... Hubo un casting, pero ese casting fue por las... Porque nadie quedó del casting. No quedaron. Porque el Max entra, si me han dado recuerdos, por Frank. Por recomendación de Frank. Por recomendación de Frank. Porque el Max estaba en Besito Sensual, creo, en ese tiempo. Estaba en Besito Sensual, Max. Claro. Y entonces que Max entra ahí, pues, en ese tiempo, en el 2017, creo, 2018. De ahí Max ha estado dos años, creo. Dos años ha estado en corazón. Por ahí. De ahí, este, pasan los años. Yo había salido de corazón. Ajá. De corazón me voy a la única, pues. A la única. Me voy a la única, entro a la única, la única, este... Pero para eso, cuando tú te sales de corazón serrano, ya me imagino la cantidad de grupos que habían detrás de ti. Sí. Gracias a Dios había muchas propuestas, muchas propuestas. Entre ellas, por mencionar. Bueno, si más no recuerdo, grupos del sur. Porque en ese tiempo corazón ya se había pegado por la zona de Bolivia, así, del frío, Juliaca, y siempre había grupos del sur, así. Por ejemplo. Y los grupos del sur pagan, pues, pagan bien. Solo que yo te voy a reconocer algo. A mí me gusta todo menos el frío, hermano. La altura me choca demasiado, o sea, no puedo estar bien. Entonces, que varios, no recuerdo exactamente. Ya. Y se habla de la única, pero. Ok. Llegamos a un acuerdo con la única y empezamos a trabajar. Ajá. Me acuerdo con la única y nunca, yo lo he dicho de mi boca, sino en varias oportunidades me he cruzado con personas que me lo han dicho, Jeffrey, tú a la única la encontraste prácticamente en nada. Yo le digo, no, la única tenía sus producciones grabadas, lógicamente, tenía su gente, pues, ¿no? Sí, pero tú llegaste a darle como que por ahí un poquito realce la nota. Hasta personas del mismo sechura me lo decían. Ya. Y, bueno, lo noté en algunas oportunidades porque la única tenía sus eventos, ¿no? Hacían sus eventos por el trabajo que vienen haciendo, realizando mi amigo Milton Fiestas, que hasta ahora es mi amigo, y todos los que he encargado de ir, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar con la única. Trabajé, creo, dos años con ellos. ¿Ya? Dos años. De los dos años, después de la única, me quito a Zafiro. ¿A Zafiro? Sí, me quito a Zafiro. ¿Cómo se da ese paso a Zafiro? ¿Quién te contacta? ¿Por qué tú venías de tropical a sanjuanero, más sanjuanero? Fue un poco difícil, Luis, porque imagínate de lo tropical al San Juan. Una, por los viajes. Ya. Dos por el estilo. Como te comentaba antes de iniciar esta entrevista de Tres de las Cámaras, no me gustaba Zafiro en mí. ¿Ya? Al cien por ciento. Me gustaba porque en ese tiempo estaba por amarte así, dime la verdad y vete ya. Esas tres canciones más me gustaban. Y ahí, como te conté, de ahí en los eventos, ha escuchado sus canciones y son verdaderamente bonitas casi todas. Claro. Y entonces que empecé a trabajar con Zafiro, la viajadera, hermano. Pero antes de Zafiro, me fui a los cinco de oro. A los cinco de oro. Ya, te estoy recordando bien. De la única me voy a los cinco de oro. En los cinco de oro trabajo cuatro meses. Ya. Cuatro meses. Pero durante esos cuatro meses que salí de la única, viene la propuesta de Lewin, pues. En 2018 era. ¿De volver a Corazón Serrano? Bueno, 2018, 2019. 2019 era. Que yo me voy a los cinco de oro. Ya. Pero antes de irme a los cinco de oro, yo ya había salido de la única. El Lewin, conversamos con Lewin. Y me dijo, este, mira, tal mes termina el contrato de Max y tú entras tal mes. Ya. Desde 2020. Ya. Estábamos noviembre de 2019, 2020. Sí, porque 2020 fue la pandemia. Pues cuando entró el Dani. Yo dije noviembre, diciembre, enero, febrero, cuatro meses sin chambear. Ajá. Y llega la propuesta del señor Eugenio Capuña, que paz descanse, el dueño de la caribeña, para los cinco de oro. Claro. Y me fui a una reunión, porque me mandó pasajes en vuelo y todo. Ya. Lo fui. Me regaló una mensualidad. ¿Para qué? Muy buena. Sí. Y empecé a trabajar con los cinco de oro. Y ya. Muy bien.